Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el volumen 1, página 285. Llegamos al texto titulado Carta número 59. A esta carta, que es sumamente cortita, yo creo que no me va a tomar ni cinco minutos leerla, está asociada la observación 141 de James Stracci, que nos dice, que tiene como fecha el 6 de abril de 1897 y fue escrita en Viena. Como muchas cartas, esta carta empieza con puntos suspensivos, recordemos, es un texto mucho más grande, pero el compilador dice, solo esto les quiero mostrar, y vamos a ver por qué. Empieza Sigmund Freud, a su amigo Wilhelm Pliess. El chiste que se me ha escapado en la resolución de la histeria consiste en el descubrimiento de una nueva fuente, de la que deriva un elemento nuevo de la producción inconsciente. Me refiero a las fantasías histéricas, que, según veo, por lo general se remontan a las cosas que los niños oyeron en época temprana y solo con posterioridad entendieron. Es asas asombrosa la edad en que se recogieron tales noticias, entre los seis y los siete meses. Ahí finaliza la carta. Quiero hacer dos observaciones. Bueno, me gustaría tres al final. Aquí en producción inconsciente, digamos, como que este término no había sido usado en las cartas. Había sido usado el término anteconsciente. No me acuerdo en qué carta. Ahí lo pueden revisar ustedes. Entonces, déjenme ver, porque tengo aquí algunas notas acerca de... Me parece que es en la carta 46, donde Freud hace el uso del término anteconsciente. Aquí por primera vez habla de una producción inconsciente. Luego, la otra observación dice posterioridad y después de la palabra posterioridad viene un paréntesis. Es decir, la palabra que aquí se tradujo como posterioridad fue una palabra alemana que ya conocemos en este espacio. Yo la voy a latinizar. No se pronuncia así en alemán. Dice Natch-Trag-Litsch. Natch-Trag-Litsch. La segunda A tiene dos puntitos arriba. Realmente no sé cómo se pronuncia esto en alemán. Por último, la última observación es de James Stracci. Viene la nota número 142, que dice... Estaba asociada a la declaración que le hace Freud a su amigo con asombro entre los seis y los siete meses, dice Freud, como puede ser posible. Pero, es decir, con esos puntos suspensivos, con esos signos de admiración, perdón. Aquí James Stracci nos dice... Cuando él, el paciente, tenía un año y medio de edad. Lo cual, pues, contradecía todo lo observado por Sigmund Freud hasta este punto. Recordemos, estas cartas tienen un sentido histórico, que nos van permitiendo ver cómo Freud va dándose cuenta de las cosas, ¿no? Ya les había advertido que aquellos planteamientos en los cuales Freud decía, no, pues, la histeria, la obsesión y la paranoia se forman por traumas a tales edades. Eso no se sostiene después. Y aquí se está dando cuenta. ¿Cómo puede ser posible? Y mis pacientes me están contando cosas que ellos vivieron cuando tenían seis o siete meses. Y bueno, con ese asombro nos deja, ¿no? Y vamos a terminar aquí. La lectura es una carta cortita, es media página nada más. Ya casi llegamos al proyecto de psicología para neurólogos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!